Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedo morirme mañana Puedes secarse mi alma Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pueden borrar mi memoria Pueden robarme tu historia Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pueden olvidar tu sonrisa Pueden olvidar tu mirada Pueden olvidar tu mirada Pueden olvidar que rezaba Para que no te marcharas Como olvidar tus locuras Como olvidar que volabas Como olvidar que aún te quiero Más que a vivir Más que a nadar Pueden pasar tres mil años Pueden pasar otros labios Pero nunca te olvidar Pero nunca te olvidaré Pueden olvidar tu mirada Pueden olvidar tu mirada Pueden olvidar tu mirada Puedes negar que me querías Pueden olvidar tu mirada Pueden olvidar tu mirada Pueden olvidar tu mirada Pueden olvidar que rezaba Pueden olvidar tu mirada ¿Cómo olvidar que volabas? ¿Cómo olvidar que aún te quiero? Más que a vivir, más que a nadar. Pueden pasar tres mil años, puedes besar otros labios, pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré. Pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré.